Hay tres mujeres, tres compañeras a las cuales yo les respeto, las quiero y sobre todo hay que aplaudirle su esfuerzo, porque cuando iniciaron, iniciaron como un trío. Y después se separaron y arrancó la competencia cada una por su parte y lo hicieron espectacular. Estamos hablando de las... ¡Sobrevivientes! ¡Hemos regresado! ¡Hemos regresado! Imagínate a las sirenas en la luna, empatando a las estrellas con pintura. Y princesas pasan bailando con vestidos que van volando, y princesas pasan bailando con vestidos que van volando. La calle de las sirenas, la calle de las sirenas, la calle de las sirenas. ¡Hemos regresado! 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 ¡Hera de nuevo! porque seamos en nuestra última presentación. Pero muy felices, estamos más que felices. Y les agradecemos a las tres toda su entrega y disciplina. Nos hemos divertido muchísimo con ustedes. Muchas gracias. Qué caótico todo, pero gracias de verdad a la producción. Qué caótico todo, pero muchísimas gracias a la gente que nos ve desde sus casas. ¿Y quién va a ganar? ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Pris y Natalia Cristal a sobrevivientes. Hashtag, quiero cantar gran final. ¿Quién va a ganar? Queremos que nos digan, por favor. Hay muchas emociones que todavía faltan en el show.